hola que tal espero que estés muy pero muy bien este es el avance del episodio número 147 de hexatlón titanis contra héroes y es que en el siguiente episodio va a haber polémica pues vemos a una mati que no se encuentra nada bien a una mati que la verdad sabemos que es muy sentimental sabemos que si mati pudiera llegar a tener algún punto débil creo que es eso es muy sentimental y muchas ocasiones eso que traen la cabeza que traen la mente pues le ha llegado a cobrar factura en los circuitos y es que la verdad lo que ha vivido mati ha sido difícil ella misma lo ha contado ya un par de veces el distanciamiento que existe con sus padres la verdad es que es difícil la situación y esperemos que ya esté mejor ella misma pues nos había había platicado inclusive en frente a cámaras no lo que haya pasado con su familia y de cómo poco a poco iban ya teniendo una mejor relación y evidentemente este juego que va a haber porque es una recompensa colosal en la cual pues el equipo ganador cada miembro cada integrante de ese equipo va a poder recibir la visita de algún familiar de algún ser querido esto ya lo vimos en la temporada pasada lo hemos visto así así es que amigos ya se ha visto antes pero en esta ocasión está alterado la orden creo yo porque recordemos que esto ya estaba en la recta final no es decir si no hubiera habido movimientos de todo lo que ha pasado y pues la situación de la final en vivo ya estaríamos a punto de terminar con esta temporada de exatlón titanes contra héroes así es que ahora yo quiero ver cómo es que van a moverse las cosas porque evidentemente cambios debe haber pero amigos volviendo al tema no que va a pasar en ese duelo regresa al enfrentamiento por equipos es decir rojos contra azules si bien vimos que estaban viviendo en la fortaleza todos juntos pero los equipos ahí seguían no la verdad es que hay que ser sinceros desde el momento en el que está cada quien en su banca nunca hubo una unión como tal y juntos pero no revueltos pero en esta ocasión pues la competencia se iba a hacer por equipo no rojos contra azules y como antes como venía haciendo regularmente porque la batalla colosal perdón va a ser eso ese va a ser la recompensa ese va a ser el premio y aquí es donde vienen las cosas que se han hablado cosas que se han filtrado acerca de nuestra querida mati pues donde se hablaba que ella tuvo un conflicto con su pareja estando dentro de exatlón estamos hablando de que un mes más o menos poquito más poquito menos no recuerdo bien la fecha exacta que se hizo esa filtración en la cual pues decía que no se encontraba bien y que ella ya sabía que fuera de exatlón había problemas había ya un distanciamiento se llegó a hablar de alguna ruptura con su pareja irene no así es que entonces se estaba planteando la posibilidad de que la producción le iba a dar la noticia en algún momento específico para debilitarla para que no ganara o sea la verdad yo pienso que esa ya es una conspiración muy 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 grande hemos visto hacer cosas pues dudosas a la producción pero en esta ocasión yo creo que no no creo que sea eso les voy a ser muy sincero yo en este avance oigo a mate decir que sólo queda salir a dar lo mejor y hay gente que inclusive dice clarito se escucha como dice le deseo lo mejor o sea amigos la verdad es que no no es cierto yo no creo que esa sea la situación sería un golpe muy bajo un golpe muy sucio no de parte de pues la gente que que lo vaya a hacer ya no sé realmente quién esté detrás de todos esos complots que algunas veces vemos pero pues esa es una de las teorías que se dice en lo personal yo no creo si ella tuvo algún problema pues lo ideal sería guardarlo para ella recuerden que la ropa sucia se lava en casa dicen por ahí pero en esta ocasión pues yo no creo que sea eso yo aún sigo pensando pues que que no sería justo y creo que muchas veces a veces valga la redundancia muchas veces a veces nos nos dejamos llevar por cosas que vemos y recuerden que el avance nos quiere enseñar lo que ellos quieren que creamos y a final de cuentas resulta siendo resulta perdón siendo otra cosa así es que amigos si es cierto va a haber un duelo por la familia y ese duelo según lo que nos habían dicho las filtraciones es que si va a quedar del lado de los rojos ese duelo se iba a quedar del lado de los rojos así es que aquí va a haber aún más polémica porque hay que ver qué es lo que pasa del lado de mati esto ya se había jugado recordemos la temporada pasada se jugó creo que en diciembre algo así si mal no recuerdo y lo ganaron los azules así es que estos duelos ya se habían dado pero en esta ocasión se dice que el duelo por la familia iba a ser rojo es donde se hablaba de una injusticia pero pues ahora veremos qué sucede porque nos lo están manejando así ese es otro y el último de los puntos del cual quería tocar el cual quería abordar en este vídeo y es que como lo vimos por ejemplo en el avance están marcando esta semana la siguiente semana porque ya no hay un orden como tal amigos no hay un orden en esta situación han de tener una locura auténtica en las tierras en las playas del hexatlón porque toda la situación que ha pasado no primero nos adelantaron que la final iba a ser en una fecha la cambiaron y luego la volvieron a cambiar hasta el 4 de abril los tiempos ya no dan creo que es una auténtica pues locura el estar teniendo y reteniendo manteniendo tanto tiempo a los atletas allá ya después de muchísimas semanas de meses y todavía seguirlos haciendo alargar después que va a haber minigames que va a haber después juegos que había como en la primera temporada de trivias la verdad es que ya es un cansancio excesivo el que van a tener los atletas y ya no se me hace una buena idea no se me hace justo creo que ya no van a llegar con su mejor nivel y esto hay que ver si termina afectando o no a la gran final pero bueno amigos recordemos entonces qué es lo que ha pasado la situación que hay y lo que va a cambiar en esta semana de hexatlón no sabemos el orden cómo vaya a ser pero pues hasta el momento se sabía que una eliminación de las parejitas ya se dio el eliminado ya se conoce y ha hecho vídeos de este tema y queda pendiente la eliminación entre su dique y casandra la cual su di pues por esa lamentable noticia de que su abuelito perdió la vida que en paz descanse pues tenemos esa situación de que no se ha jugado esa eliminación así es que queda pendiente esa situación amigos es lo que se sabe es lo que se dice se se filtró la información de un juego por la familia y se dijo que era rojo hay que ver si es este o estar muy atentos ya al orden a la cronología como lo dije porque de aquí en adelante se va a venir una auténtica pachanga en fin amigos ustedes qué opinan ustedes qué piensan al respecto de esta situación tú por qué crees que esté llorando mati tú por qué ves así a mati déjamelo aquí abajo en los comentarios y es que mati simplemente lo que hizo en el episodio anterior fue colosal no eso sí fue colosal mati se convirtió en la reina de las motocicletas no ganó en su temporada ganó en esta si mal no recuerdo corríjanme por favor amigos si estoy mal pero pues sería que la tercer motocicleta que gana o quién ganó en la temporada de ella la tercera temporada quién ganó moto si mal no recuerdo fue mati y en esta temporada volvió a ganar mati y ahorita volvió a ganar mati o sea es una locura la verdad y sabemos que esto del lado sentimental de ella si le afecta bastante tú crees que sea realmente capaz la producción de darle esas noticias de irene la verdad es que yo lo dudo y sería muy bajo es ya la vida personal la vida privada de cada quien pero cualquier cosa podría suceder amigos del lado de los hombres quien ganó la moto fue el youth pulido black panther muy bien jugado la verdad es que son duelos que ya estuvieron altísimo nivel creo que no han decepcionado para nada esta etapa final lo que si no sabemos bien es las fechas que va a pasar la siguiente semana por ejemplo que nos van a entregar en televisión o acaso cómo se va a manejar eso es lo que me intriga muchísimo de verdad créanme pero pues ya estaremos viendo qué sucede gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo yo fui mao esto es proyecto tv y recuerda que si en otro lado ya te están diciendo que ya se confirmó la eliminada triste noticia ya se confirmó la eliminada y al final de cuentas no dice nada porque no hay una eliminada confirmada está confirmado el eliminado del lado de los hombres del lado de las mujeres no hay confirmada ninguna eliminada porque no sabemos qué va a pasar con su di en fin donde quiera que andes te deseo que la pases muy pero muy bonito no olvides sonreír si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo y no te adiós